Edgar Vivart, actor que interpretó a Ñoño y al señor Barriga, icónicos personajes de la cultura mexicana y de Latinoamérica, gracias a la serie televisiva El Chavo del Ocho, fue homenajeado este domingo en el último día de actividades de la Conque 2018. Me siento muy contento, sorprendido, animado, ¿cómo te puedo decir? Muy conmovido, porque esa sería la palabra. La respuesta de la gente, el cariño, que después de tantos años te sigas provocando risas y sigas provocando un sentimiento en la mayoría de las personas positivo. Durante el homenaje, Vivart habló de su carrera y de los personajes que inmortalizó. En entrevista para Notimex, el actor también reveló cuáles son sus próximos proyectos. Termino aquí y me incorporo a la grabación de una miniserie con motivo del Mundial de Fútbol, de la Copa del Mundo, es una miniserie que produce Roberto Gómez Fernández. Por otra parte, el actor puntualizó que el doblaje de voz es una actividad que también la apasiona y no está cerrado a participar en alguna producción. Es una actividad que yo disfruto mucho y es muy creativa. Ahora se ha revaluado mucho el doblaje. Yo he tenido oportunidad de hacer cosas muy hermosas con Disney y con DreamWorks. Y pues si la película y mi voz les... Si me agrada la película y mi voz les sirve, pues de mil amores, claro que sí. Por último, añadió el valor y legado que han dejado sus personajes en las personas. Si provoca hilaridad, si provoca una sonrisa, una sensación de bienestar en la persona que lo está viendo, yo creo que ese es el mejor legado y eso es lo que te hace permanecer con la gente. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados Notímenes.